Estamos inaugurando un nuevo hito para la región de los ríos y particularmente para la comuna más linda de Chile que es Valdivia. Este nuevo hito tiene un marco espectacular que está a la orilla del río. Este museo de arte contemporáneo que va a marcar un hito en Chile desde el punto de vista de la cultura, el patrimonio y las artes. Estamos contentos, estamos invirtiendo desde fondos del desarrollo regional cerca de 6.000 millones de pesos. Esto ha sido un esfuerzo que viene de la administración anterior y que vamos a dar inicio en esta nueva administración y que a lo mejor va a inaugurar otra administración, pero como yo lo digo, los hombres y los gobiernos pasan, pero sus obras quedan y por lo tanto felices, contentos, porque vamos construyendo con la unidad de todos, con el esfuerzo de todos, vamos avanzando en la región de los ríos. Ya tenemos cerca de 35.000 millones en patrimonio y conservación y cultura que estamos invirtiendo. Y esto, invertir en cultura, es invertir en las personas, en los seres humanos, en el alma, en el espíritu, que se goza disfrutando de estas inversiones que al final del día son los recursos de todos los chilenos, son nuestros impuestos que nosotros estamos administrando transitoriamente y que nuestra universidad, a través de nuestro rector, César Galindo, que ha encabezado en gran parte este proceso también desde la universidad, y creo que él también tiene mucho que decir con respecto a este hito importante, la primera piedra de este Museo de Arte Contemporáneo. Muchas gracias. Muy bien, ahí nos sumamos. Bueno, yo me sumo las palabras de nuestro presidente del Consejo Regional y quiero expresar también el reconocimiento de la universidad al trabajo que han hecho ustedes, porque obviamente aquí hay un esfuerzo colectivo, como bien se ha dicho, pero también hay una decisión política de impulsar un proyecto emblemático para nuestra región y para nuestro país. Y aquí hay un trabajo conjunto, estamos inaugurando un hito de la construcción de un museo que va a ser un museo de referencia en las artes de nuestro país y esperamos también seamos capaces de convertirlo en una referencia a nivel latinoamericano. Pero para ello tenemos que hacer un gran trabajo, un gran esfuerzo en el modelo de gestión que debemos implementar a futuro. Hoy vamos a contar con una infraestructura de primerísima calidad en un lugar bellísimo. No creo que exista de verdad en Chile un lugar que reúna las características históricas, patrimoniales, paisajísticas, que reúne el Museo de Arte Contemporáneo de Valdivia, frente al río, en un lugar emblemático, en un parque de museos donde va a dialogar con museos dedicados al patrimonio, a la historia y a distintas colecciones de carácter universitario. Por lo tanto tenemos que congratularnos de que hayamos instalado este hito después de más de 20 años de trabajo, porque este museo comenzó por una intuición de un grupo de artistas y arquitectos que identificaron este espacio como un espacio de gran valor para las artes y luego de múltiples proyectos, de pequeños proyectos, hemos logrado la materialización con fondos públicos a través del FNDR y a través de la subdere del programa Puesta en Valor del Patrimonio, este proyecto emblemático para Valdivia y para la región de los ríos. Gracias.